Buen día chicos, que Dios los bendiga. En este día vamos a trabajar nuevamente en las clases de matemáticas. Qué bueno y gracias a Dios que ustedes desde casita pues pueden aprender y pueden estar viendo los videos las veces que sea necesario para poder aprender si no comprendieron alguna situación en el proceso de los temas. El tema del día de hoy es sobre fracciones equivalentes. Cuando hablamos de la palabra equivalente quiere decir que equitativamente son iguales, aunque no se usa la palabra igual porque no son exactamente iguales, pero representan la misma cantidad. Ahora vamos a colocar varios ejemplos. El primero que quiero enseñarles es que ustedes me digan acá, ven una hojita en blanco y esta hojita si yo la parto o la doblo en dos partes iguales. Y les pediría a ustedes, si estudiamos en clase, yo les pediría que coloreen la mitad de la hoja. ¿Sí? Entonces yo acá estoy haciendo unas líneas sobre la mitad de la hoja, representando que la parte coloreada, ahí la pueden ver, es la cantidad que yo usé. Entonces, si yo les pregunto a ustedes, ¿qué parte de la hoja fue la que yo coloreé? Ustedes me dirían la mitad. Y la mitad se representa, lo voy a ir colocando acá, por un medio. ¿Sí? Entonces acá tenemos un medio de la hoja. Pero, ¿qué pasa si ahora le hago otro doblez a esta hojita? Ahora la hojita está dividida en cuatro partes iguales. ¿Ya? Entonces vamos a decir que el nuevo denominador es el cuatro, porque está dividida en cuatro partes iguales. Pero ahora, ¿cuántas partes de la hojita se ven coloreadas o con estas líneas? Muy bien. Dos cuartos de la hoja están coloreados. Quiere decir que un medio y dos cuartos son equivalentes. Si se dan cuenta, son fracciones que se escriben de diferente forma, pero representan la misma cantidad. Imagínense ustedes que tienen un pastel, ¿sí? De un tamaño, de una hoja como la que les mostré. Y alguien dice, yo me comí la mitad. Pero otra persona dice, yo me comí dos cuartos. Estaríamos hablando de que comieron la misma parte. Acá hay otros ejemplos donde podemos ver con este material. Vamos a jalar por aquí. Para poder subir esto y que lo puedan ver. Acá estamos. Tenemos este material y acá se representan fracciones equivalentes. Porque son diferentes, pero representan la misma cantidad. Acá por la forma de la fracción, yo quiero que ustedes se imaginen que es un sabroso chocolate. Este era un chocolate entero. El chocolate entero sería de este tamaño. Esto representa la unidad. ¿Sí? Y si partimos el chocolate por la mitad, tenemos dos medios. Entonces, alguien va a decir, yo me comí medio chocolate. Por eso vamos a trabajar con esa fracción. Yo me comí medio chocolate. ¿Sí? Me lo como. Pero otra persona dice, ay, fíjense que yo del chocolate me comí no un medio, sino que un cuarto y otro cuarto. Ay, yo me comí dos cuartos. ¿Quién comió más? Entonces, lo comparamos y las dos personas comieron exactamente la misma cantidad. Voy a enfocar por acá para que ustedes puedan ver cómo podemos descubrir si una fracción es equivalente o no. Para descubrir si una fracción es equivalente, podemos multiplicar en forma cruzada. Yo tengo acá en primer ejemplo un medio y la otra fracción es dos cuartos. Entonces, podemos multiplicar de forma cruzada. Esto significa que vamos a multiplicar así, uno por cuatro y la respuesta es cuatro. Y en la otra parte donde voy a multiplicar es dos por dos y la respuesta es cuatro. Si la respuesta me da, es el mismo número tanto en el numerador como en el denominador, entonces estamos hablando que esta fracción es equivalente. Así es como yo lo puedo comprobar. Y como ustedes se dieron cuenta acá con el material, nos damos cuenta que en tamaño sí son equivalentes. Pero lo que sucede es que la unidad estaba partida de diferente forma. Vamos a ver por acá otra fracción equivalente Para un medio, entonces tengo acá un sexto, dos sextos y tengo acá otro sexto, tengo tres sextos. Voy a quitarla de un medio. Entonces, tenemos acá que estas fracciones son equivalentes. Dos cuartos y tres sextos también son equivalentes. Vamos a comprobar acá con la forma cruzada de hacer la operación. Tenemos, les dije por acá, vamos a ver, dos cuartos y tres sextos. Entonces, dos cuartos y tres sextos serán equivalentes, sí o no. Vamos a multiplicar cruzado para comprobar. Dos por seis es igual a doce y cuatro por tres es igual a doce. Entonces, volvemos a ver que sí se cumple esta regla de la matemática. Acá tengo también otra fracción que sería equivalente. Acá estamos hablando de octavos. Uno, dos, tres, cuatro octavos. También es equivalente con las fracciones anteriores. Acá está. Quedan del mismo tamaño. Aunque fueron escritas de forma diferente, representan la misma parte de la unidad. Si ustedes se dan cuenta, como lo hemos dicho siempre en clase, la matemática es una materia donde nosotros podemos comprobar lo que estamos diciendo, pero nos dan pasos o procedimientos que son más fáciles. Porque, por ejemplo, cuando ya estemos en básicos, nos van a preguntar, estas fracciones son equivalentes. Y pues no vamos a llevar ya tal vez este material o no nos van a pedir una pizza, pero ya vamos a saber cómo comprobar si una fracción es equivalente o no con otra. Les voy a enseñar también cuando una fracción no es equivalente. Por ejemplo, tengo acá un medio. Vamos a seguir acá. Tengo un medio. Y acá tengo quintos. Tengo un quinto, dos quintos, tres quintos. Estas dos no son equivalentes. Miren, porque el tamaño es diferente. Entonces, lo voy a comprobar. Vamos a borrar. Y ustedes se van a dar cuenta que ahí no se cumple. Entonces, tengo tres quintos. ¿Sí? Tres quintos y un medio. Comprobemos multiplicando de forma cruzada para ver si mi fracción es equivalente o no. Tres por dos, seis. Cinco por uno, cinco. Como se pueden dar cuenta, estas fracciones no son equivalentes porque no me dio la misma respuesta y acá también en la figura lo pudimos comprobar. Bueno, chicos. Creo que es muy interesante que podamos aprender un poquito más de matemática para que ustedes también puedan trabajar en casa los ejercicios que serán asignados. Que el señor les bendiga.